No puede ser, los huracanes son cada vez más intensos, que horrible calor hacia hoy, el mar suyo tanto que ya ni hay donde sentarse en la arena, ¿será que mi estilo de vida contribuya aunque sea un poco con todos estos problemas? No, no lo creo, eso no puede ser mi culpa. Buenos días, mi nombre es Realdo Renvis, estudio la apasionante disciplina en arquitectura y en este breve video conversaré acerca de las acciones personales que todas las personas deberíamos tomar para que nuestras comunidades y ciudades sean sustentables. Actualmente atravesamos numerosas problemáticas globales que todos conocemos y deberían preocuparnos, cambio climático, calentamiento global, sobrepoblación, sobreexplotación de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, recesión económica, contingencia sanitaria, etcétera, etcétera. Conocías datos tales como que al año, cada año fallecen 150 mil personas por cambio climático y se proyecta que para 2030 esta cifra aumente a 250 mil, que también más del 80% de la energía global proviene de combustibles fósiles y solo el 15% proviene de energías limpias y renovables. ¿O que desde 1970 la temperatura global aumenta 0.1 grados Celsius cada 5 años? En este contexto asalentador debemos aspirar al actualmente reconocido concepto del desarrollo sustentable, algo holístico y sumamente complejo que involucra ser responsables en tres ejes, medio ambiente, sociedad y economía. Aunque en algunos diagramas se incluye también elementos como lo político y lo cultural. A pesar de que la historia de la conceptualización del desarrollo sostenible es extensa, este se definió por primera vez en el informe Rutland de 1987 como el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este presente y futuro utópicos son posibles solo si las personas de todo el mundo nos identificamos como ciudadanos globales, dejamos atrás nuestras diferencias y comenzamos verdaderamente a actuar por un mundo mejor. En los últimos años se han presentado maravillosos ejemplos de cooperación internacional como el acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 que trazan claramente el camino que debemos seguir como humanidad y que necesitan del apoyo de todos los gobiernos, las empresas, las instituciones religiosas, las ONGs, la academia, la sociedad civil, etc. Antes de comenzar a contribuir primero debemos pensar global para después actuar local. Entendiendo nuestro contexto, Mérida es una ciudad y las urbes del mundo presentan situaciones particulares. Estas generan el 75% de las emisiones contaminantes y de ese porcentaje el 50% viene de los edificios y el 25% del transporte. Pero en realidad los edificios, los aviones y los autos no son los responsables de estos problemas, sino las personas que los utilizamos y consumimos los recursos. Aunado a esto, existe un ciclo vicioso urbano que debemos romper, ya que al presentarse el cambio climático hay un incremento de las necesidades de refrigeración y calefacción de los edificios, por lo que más energía es utilizada, se generan más emisiones de gases de efecto invernadero, se aumenta el calentamiento global y esto nuevamente propicia el cambio climático y se repite el ciclo. Llegamos a este punto y a pesar de que ciertamente existen personas, empresas, organizaciones e incluso países que toman las decisiones más importantes, el poder del cambio está en cada uno de nosotros y cada pequeña o gran acción que hagamos puede impactar positivamente en tu vida, en tu comunidad y en todo el planeta. ¿Ya decidiste que quieres apoyar? En lo personal pido esto como un proceso de tres etapas, donde la primera es educarte y concientizarte sobre estos temas. Estamos en la era de la información, puedes hacerlo a través de cursos, libros, documentales, videos, incluso memes. Lo segundo sería poner en práctica lo más posible de estas acciones, podría ser conocer tu huella ecológica y reducir tu impacto ambiental, cambiar tus hábitos alimenticios, desplazarte de manera sustentable, caminando, en bicicleta o en transporte público, seguir las 7 R's de la economía circular, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. También separar y entregar tus residuos inorgánicos. En Mérida por ejemplo tenemos el programa de Mérida Sustentable, en el que hay 4 megapuntos verdes en los que puedes entregar prácticamente cualquier residuo reciclable. También está usar tus residuos orgánicos para generar composta, usar esta composta para producir alimentos en huertos urbanos en tu casa. También tener una residencia arquitectónicamente ecológica que se adapte a las condiciones climáticas del lugar y que aproveche correctamente los recursos naturales. También está ser un consumidor e inversor responsable y ético. Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, dice que el activismo del consumidor es una de las mejores herramientas de la sociedad para influir a las empresas a actuar. Y tal como estas, existen muchas, muchas más acciones. Para cerrar este ciclo, la tercera y última etapa sería compartir y continuar concientizando a todas las personas de tu comunidad para generar un mayor impacto. Este ciclo puede llegar a ti en cualquier momento. Cuando lo haga, por favor, no lo dejes pasar. Constantemente el mundo nos recuerda que hay muchas cosas por cambiar y transformar. El mejor momento para hacerlo debió ser ayer, pero aún así es mejor tarde que nunca. ¿Recuerdan que tal como decía Albert Einstein? El mundo es un lugar peligroso, no a causa de las personas que hacen el mal, sino de aquellos que no hacen nada para evitar. Muchas gracias por haber visto este video completo. Comencemos hoy con las acciones para cuidar nuestro planeta.